Himno Nacional Dominicano y 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 a cristo arte debutando con la selección nacional de baloncesto un gran logro poner en cancha ernesto a cristo arte porque hace años que el país estaba deseoso de ver un jugador de la nba en suelo nuestro y qué bueno que ha sido cristo arte que solamente hizo participar una temporada en la mejor liga del mundo y ya está acudiendo al llamado de la patria siempre decimos que al fin y al cabo sabemos es un trabajo arduo de cada atleta llegar a posicionarse en esos niveles sacrificado que ha logrado al golfo lo que ha logrado el guard de villanueva carl anthony town pero ellos manifiestan su dominicalidad la enervan y nosotros como país nos sentimos tan orgullosos que los creemos nuestros sí y creemos que lo que los hemos llevado a la nba aunque no es así pero lo seguimos como con esa ilusión y por eso es que regularmente uno sueña con el hecho de verlos participando con el país y mucho más si en un momento determinado como hoy lo hace en la cancha en su tierra donde donde podemos ir a verlo de ahí ahí nos es oportunidad a todos los prácticos que estamos viendo por televisión y los 10.000 8.000 fanáticos que puedan sentarse hoy en paso los deportes en este momento estos dos partidos serán muy importantes para la república dominicana en esta cuarta ventana hoy frente a panamá el lunes próximo frente a venezuela en venezuela sería bueno ganar estos dos partidos para ponerlos con marca de 62 recuerden que dominicana está buscando su tercera ocasión seguida en un mundial y su cuarta en sentido general recuerden ustedes que abrimos en filipinas allá en 1978 con aquella fiebre del oro en el 77 en centro basque además de eso mucho tiempo un largo trecho hasta españa 2014 y posteriormente china 2019 ahora este mundial que será celebrado en agosto próximo agosto del 23 será en tres naciones filipinas indonesia y japón vamos a ver si se cumple el sueño de un tercer mundial de manera seguida vamos a ver qué sucede en esta ventana y por supuesto como sierra dominicana porque dominicana tiene una ventana en noviembre próximo en casa los dos partidos frente a argentina y frente también al conjunto de venezuela venezuela devuelve la visita a república dominicana y posteriormente entonces cerramos en la ruta esto es importante cerramos las ventanas clasificatorias en la ruta por eso son tan importantes ganar estos dos partidos vean ustedes ahí a los jugadores que están ya alineados ahí está ricky lindo conversando con el nuestro cristo arte así que el número 16 el calzando romero james juega en méxico está saltando por panamá y el hoy valga por dominica arranca la búsqueda para el mundial de baloncesto el juego número 7 para república dominicana y también para panamá el árbitro está diciendo que piso la línea de fondo que la bola se fue duarte la pierde y el ataque lo tiene el equipo para mí panamá así como yo dije de dominicana que está buscando su cuarto mundial panamá sin embargo ha ido a cuatro mundiales y tiene unos juegos olímpicos en baloncesto en méxico en las estos momentos está pasando por un proceso de reestructuración y siempre sus incidencias americanas llevaron buen béisbol y buen baloncesto también tenía una gran fisionomía su población para jugar los dominicanos en el ataque rápido feliz tira la bomba grande arranca el marcador con los primeros tres puntos para andrés feliz qué bueno que andrés feliz abre la marca con este tiro de tres puntos dominicana que lanza para un 36 por ciento los seis partidos en la ventana el ataque para medio largo uno contra uno perdió el balón andrés hito que ha progresado un mundo puede ser importante debido a la ausencia también del que ha sido el armador titular en los últimos eventos nada más y nada menos que el visolano que se encuentra en venezuela representando después jugando baloncesto profesional allá en venezuela en el ataque dominicano otra vez debajo del carácter fuerte plaza y salvo duarte lo tiene y salvo de 24 cumplidos lo verán jugada con dos hombres defendiendo le pasó por levanta los dos y le mete el canasto cristo y les guardo metió seis triples de los 29 puntos 6 de triples se anotaron en esa ocasión frente a la universidad de saint john's así que en las dos jugadas que ha tenido la posesión pues ha cometido una infracción víctor lice está en la posición 2 y descendiendo ahora vamos viendo el balón y el tiro largo del sur no falla pero busca que el reboto lo tiene dominicana atacar con calma esta vez pero el gas que en el que tiró es el capitán en el número 5 del conjunto es probablemente el mejor tirador del conjunto panameño pero el izquierdo sólo tira la bomba falla el rebote arriba con el tapeo y la mica echando el rebote 5 puntos para dominicana excelente al genluis aquí ejecutando en su zona de acción bueno de seis se han mostrado hasta ahora el equipo dominicano hacia la esquina para la bomba falla el buen rebote puede calmar el balón y de rápido ahora quiso acelerarles parte tira la bomba falla el rebote para el equipo panameño burlando 2 se caen buena vaga atrás otra vez el zurdo al fin le cae el carácter y gaskin como decía es probablemente el mejor lanzador de triples del conjunto el número 5 capitán de la escuadra panameña rey volgás quien juega en el unifacia allá en brasil y viene de meterle 23 puntos argentina y 17 a paraguay o sea que es un anotador falló el balance defensivo y le castigan con un don que o no hay que estar ricky lindo el que probablemente es el jugador de mayor proyección viene de jugar en la nc doblea y aparentemente se va para europa italia prácticamente y moviendo duarte la parte de arriba no ha hecho cambio ningún punto félix sigue moviendo el tiro está solo ahora le dieron en la mano el árbitro estaba diciendo que hay una falta personal los árbitros de baloncesto igual que lo ven los partidos de la nba tienen la oportunidad de cantar tarde sin ningún problema al fin y al cabo de ser justos y si ustedes dieron el brazo y el vio como consecuencia con la jugada entonces llama la falta en esa selección panameña no hay jugadores de tanto nivel no hay jugadores que juegan por ejemplo en la acb de españa en estos momentos la mayoría juegan en la región no necesariamente están como nosotros que tenemos a a dos jugadores de la acb aunque ya pues delgado va para para república checa mientras el hoy anotaba entonces dos tiros libres para dominicana y es muy buena señal que comencemos anotando los tiros libres porque ha sido el talón de aquile de esta selección en los últimos torres con mucha confianza de hoy vargas haciendo esos dos tiros esto es cdn escríbanos por hashtag selección rd por cdn deportes hay una falta llamada félix me gusta este quinteto porque tiene muy buena actitud defensiva andrecito molesta mucho en la punta victor lisa es un tipo que no se cansa y vamos a ver cómo logra administrar ese talento que tiene el dirigente melvin lópez a castigar de espaldas le dieron el paso y tiene la bomba se van arriba a ocho no fue de dos puntos del carácter 7 a 7 otra vez moviendo parte de la parte izquierda buscando a félix dice que se vaya él quiere penetrar él quedó solo pero estaba muy lejos para tirar de 3 así 30 pies el tiro sería luchado el rebote y el tiro también corriendo ahora para más haciéndolo con rapidez y fluidez ya perdieron félix va solo adiós perfecto de félix con duarte excelente ejecución aquí muy buena defensa de cristo arte fue habilitado por andrecito félix yo a lópez buscando el pase pero viene el tiro largo otra vez de gas que sigue entonces perforando este aquí el michel que ha anotado dos puntos consecutivos para el equipo de panamá aquí el michel de aquí número 25 la espalda del uniforme recito la perdió la perdió para rápido para ahora en ventaja dos contra uno la puso en bandeja y salió la pelota parecía que le tocaba en el aire en el cone maquinario buen ataque uno contra uno busca la mica suspendiéndose el árbitro llama la falta a pesar de todo el juego está ahí bueno aquí le han llamado una falta en contra una falta ofensiva aquí a tris guardia van ustedes la repetición de la jugada anterior crédito andrecito yo creo que la defensa como que se fue más de la cuenta con el portal balón en este caso andrecito feliz e incluso hasta le iba a saltar no sabiendo que venía un jugador a su izquierda yo creo que le sorprendió se sorprendería con la velocidad con la que duarte hizo la camina llegó prácticamente justo el tiempo habiendo cortado el balón el tiro es apresurado por los panameños dominicana avanza al ataque mal pase muy largo y el de balón lis para mal ataque con trevor gasquín es el zurdo cuidado se gusta penetrar y la tira la tiro otra vez penetrando y falla buen ataque buen rebote de hoy vargas hay falta personal sobre duarte y le dice para que me la tiras duarte que pasa fue solo una falta así que el partido un poquito dominicana fuera de ritmo en estos momentos como yo siento que no he encontrado su ritmo mientras vemos la primera sustitución Ángel Núñez un muchacho que se ha establecido en los últimos eventos cogió su luchita recibía muchos cortes hasta que finalmente se ha establecido en la selección nacional de baloncesto ¿por quién? así que bueno su sustituto ¿salió por hoy? no, Víctor Lis salió porque Ángel Núñez puede jugar dos pero también puede jugar tres es un tres natural muy largo el tiro de Andresito Félix y falla para mal ataque buen giro para penetrar Gasti da dos pasos usa su cuerpo con contacto bueno aquí está entonces el equipo este es Romero James que también ha estado bastante activo es el mejor reboteador del conjunto Erick Romero James que juega para Querétaro allá en el torneo de México y está abierto y el público lo gozaba el puerto plateño tenemos a Horford entonces son dos de Puerto Plata en la NBA tuvieron la bola bien después de haber estado entrancados pero con calma buena defensa el árbitro vamos a ver que llama esos fueron los primeros puntos de Christopher Duarte con la selección nacional de baloncesto los dos primeros puntos para Christopher Duarte estaba un poquito estancada la ofensiva del conjunto dominicano después de los dos tiros libres el tiro sí bueno sí los primeros cuatro puntos verdad porque ya tiene los primeros dos puntos después desde el campo vamos a decirlo así este rebote igual tiene un ataque pasa la bola Félix los tiempos NBA el mejor no se la da nadie sí pero ahí llegue y 5 tiene que ganar otra vez moviendo la bola dominicana la está pidiendo de este lado y es largo y creo se queda con calma quiere cuidar largo Duarte pero muy largo y falla habían tres hombres abajo buscando la defensa y la desaprovecha Panamá que tenía toda la ventaja numérica para el ataque pero el pase es muy corto muy muy largo y Romero la pierde uno de los pocos errores que ha cometido Panamá en este partido ahí está Josimara Yarza entra el fenómeno Chan Montero un muchacho con mucha proyección a pesar de que no fue escogido en el draft del baloncesto de la NBA así que Chan vamos a ver cuál será su destino rápido vamos a decirlo así a corto plazo Chan Montero jugando la posición 1 entró también el vikingo Mendoza también está con el esquina Dominicano el ataque atención vienen a su NBA la pone solito en la esquina y el tiro corto cae Dominicano con una alineación bajita tres perimetrales Ángel Delgado la mete el carácter dos internos eso es buscando rapidez buena defensa y un poquito más de defensa del conjunto dominicano se va por el lateral derecho va a Elma Duarte cuatro puntos ya para Ángel Delgado poniendo las posiciones va a penetrar estaba buscando se detuvo hacia atrás que bueno que carasco de Duarte con sabor internacional ya lleva seis puntos Cris Duarte dando de qué hablar y viéndose como un NBA por encima de la zona tiene que hacerlo sato porque tiene que absorber la defensa para que los muchachos vayan más cómodos porque siempre van a estar encima de él ahí está Jackson el hijo del héroe como dijo Jamil Jackson se quedó la defensa aquí de Jan Montero muy atrás por eso Jamil Jackson se pudo anotar sin muchos problemas Y Jackson está ahí por compadreo con el apellido Meléndez el segundo su madre es boricua es la hija de Flor Meléndez está ahí por compadreo está dirigido por su abuelo exacto Flor tenía diez años de edad un caballero primera vez jugar en 1975 cuando Leandro Veracruz trajo a su amigo Flor Meléndez de Puerto Rico para que fuera con los astros con los astros de Monte Carlo Leandro Veracruz Tony Tueri y Leandro de la Cruz ganaron ese año en el primer torneo el que ganaron fue cuando no, el segundo en el 75 con Nate Granger trajeron a Nate Granger y estaba fuera Teruel no ganó ese torneo de ese primer año de los astros porque Teruel llegó y ganó el primer año de inmediato con los astros creo que el campeón del 75 fueron los astros 74 creo que debió haber sido Salazar sin mal lo recuerdo fallaba Cris Duarte el primer disparo vamos a ver el primer disparo libre que se falla creo que ese ha sido repito el talón de Aquiles vamos a ver que estos jugadores dominicanos metan la pelota porque en las anteriores ocasiones no han metido la pelota desde la línea de los libres recuerden que Dominicana ha perdido dos partidos y los dos han sido frente al conjunto canadiense que tiene marca de seis y cero en este grupo ya se empujó comentando con nosotros desde sus twitters acompañándonos como siempre bien cerrado en la transmisión el tiro es largo y falla Dominicana limpia el tablero delgado alto sigue Ángel limpiando los tableros señor pero ese el marcador está como un poquito retrasado porque ese no es marcador en estos momentos así que vamos a finalizar ya el primer tiempo vamos a ver que hace Jean Montero le dieron el pase para que metiera el bombazo y que la gente comience a ver la juventud Dominicana con Jean Montero segundo triple para Dominicana repito está tirando antes de este partido en los seis encuentros para un 36% corta el balón que gran pase atrás para la falta personal eh extraordinario un ataque rápido Jean Montero poniéndole velocidad la falta era inminente mírenlo ahí como corta el balón y fíjense el pase fíjense el pase que bien excelente de manera que ya lo único que había que hacer era la falta personal para que fuera la línea de tiros libres primero dos jugadas consecutivas que son un primor para allá en el ataque rápido y la falta ahora llamada con con flagrante no parece ser común falta común le pidió excusa incluso Trevor Haskin se abrazó o sea que un gesto de deportivo bastante bueno para el canalero como le llaman a los panameños a propósito del canal de Panamá ahí está el vikingo Mendoza encestando y que bueno hasta el momento República Dominicana solamente ha fallado pues eh un total de un triple en cinco ocasiones esta es la sexta vez que Dominicana lanza así que dos canastos canastos vía tiros libres para el vikingo Mendoza un tipo que Mendoza ahora mismo está en Jalisco en el torneo de México y viene de jugar con los capitanes de la Gili ahora capitanes de Ciudad de México en la Gili en la Liga de Desarrollo de la NBA desesperado el tiro le cayó en las manos de casualidad pudo girarse pero ya el tiro era desesperado también la jugada no valía Lindo no pudo conseguirla Dominicano termina con gran ejecución dos jugadas de Montero que aportan cinco puntos con el gran pase con el partido 21-14 en el primer cuarto Dominicana arriba repito CDN Deportes está llevando el partido de las Américas porque Dominicana arriba siempre arriba nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado hoy Brugal es reconocida como una marca país representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad nuestra calidez auténtica y la capacidad de sacar lo mejor en cada momento desde el comienzo mucho ha cambiado pero la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta siguen intactas cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas confiando en el toque que sólo nuestra tierra puede brindar cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros aquí y en todo el mundo salud Brugal la perfección del ron desde 1888 el dominicano cuando quieren fue lucha como un ave para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto van reservas el banco de todos los dominicanos de vuelta al partido ahí está el abuelo con su nieto sato cuéntame entonces tu impresión o tu análisis sobre Cris Duarte en esta labor del primer cuadro siete puntos para Cris Duarte un don queo que abrió la cuenta y lo vi fluido en principio dos jugadas donde pues perdió la posesión en una porque pisó la raya de fondo y en la otra porque se había vencido el reloj de los 24 segundos yo creo que es un NBA y como dije anteriormente se está viendo como un NBA y vamos a ver ahora como Mervin lo administra porque esto será importante te gusta el trabajo en el juego lento él haciendo ejecuciones con la pelota o tú prefieres que él no haga ahorre más energía ahí yo creo que ese es su juego que haga su juego que haga su juego mientras tanto vemos a Kim Mitchell anotando y es el hombre que lleva la voz cantante porque ya lleva siete puntos para el conjunto de Panamá señor y el cuerpo técnico dominicano sin miedo moviendo su banca que eso es muy importante no se fue el primer cuarto completo sin hacer movimiento movió todo su equipo excepto Duarte pero llevó a Andrés Félix al banco trajo allá Montero con nueva energía lo hicieron con Ángel Delgado también que llevaron a a Eloy al banco ahora pues están Luis Santos acaba de entrar básicamente estamos jugando con la segunda unidad en estos momentos no hay ningún hombre del quinteto eso es bueno que tú le des la confianza también abriendo un segundo cuarto porque le da cierto respiro a tus jugadores titulares y de eso se trata una selección Ernesto amables televidentes que todos puedan cooperar así sea con cinco minutos en la cancha no todos van a jugar 25 minutos 20 minutos de eso se trata de una cooperativa mientras tanto pues aquí fallaba Santos el segundo disparo libre para Dominicana en sexto entonces ahora el sexto disparo el hermano y amigo desde siempre el comandante Acevedo y todo el grupo de amigos que internacionalmente nos están siguiendo en la transmisión la dominicanidad regada por el mundo atrás de este partido donde podemos buscar un pase al mundial de baloncesto y además exhibiendo toda nuestra calidad si sin duda alguna buena ejecución defensiva de Dominicana los reservistas están ahí precisamente porque para eso y eso es lo que están haciendo verdad le dan un segundo aire como dije anteriormente pero además de eso imprimen un poquito de más defensa que los propios titulares chocan a jugadores para ablandar a unos cuantos jugadores vamos a decirlo así un conjunto bajito otra vez parece que se ha ido por esa línea el dirigente Melvin López se va a ir chiquito básicamente todo el camino y fue a cambiar un poquito en este segundo cuarto el juego ya lo verás importante es sostener el equipo ahora ese quinteto es para correr mucho correcto y él fíjate que ha tratado de poner a Mitchell un equipo alto para poder terminar los rebotes y los delante los punteros que corran eso es lo que va a hacer Panamá hay que defenderlos y van a cometer muchos errores eso es lo que debemos hacer buena penetración ahora el canasto cayó parecía difícil cuando estábamos cuatro contra uno y se llegó cerca de lado con la mica bueno lo que decía verdad es para correr esos muchachos están ahí para correr un quinteto pequeño buena defensa pero sobre todo puntos en el contragolpe se asusta Flor y pide su tiempo ya regresamos nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado hoy Brugal es reconocida como una marca país representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad nuestra calidez auténtica y la capacidad de sacar lo mejor en cada momento desde el comienzo mucho ha cambiado pero la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta siguen intactas cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas confiando en el toque que solo nuestra tierra puede brindar cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros aquí y en todo el mundo salud Brugal la perfección del ron desde mil ochocientos ochenta y ocho el dominicano cuando quieren fue lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano no arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto van reservas el banco de todos los dominicanos bueno bueno mientras veíamos entonces el último canasto de la república dominicana cortesía de ángel núñez con una asistencia del capitán víctor lis que se encuentra en la cancha cristo arte se fue con siete puntos en el primer cuarto de cero tres desde los triples y de seis dos en sentido general ese es el balance para cristo arte en el primer tiempo el partido veinticuatro por dieciséis panamá no ha encontrado su ritmo buen ataque acá de los panameños con eric lindo carlo lindo eric lindo porque se llama ricardo eric lindo martínez lindo jugó en la universidad de maryland y luego se transfirió a la universidad de george washington y como dije anteriormente está sonando para ir al al baloncesto europeo específicamente al baloncesto de italia ricky lindo que debe ser uno de los jugadores más importantes en el futuro de panamá se recuerda de esos grandes por ejemplo michael rick ha jugado dos veces con ellos en estas ventanas todavía está vigente wow macho tira largo y falla buscan el rebote ahora busque la mague lindo michel está en juego también ahí tienen a trevor gaskin fuerza el hombre grande falló el tiro penetrando lindo tiene el ataque dominicano está muy apretado el tiro corto fallan buscan el rebote cerca del aro a quemarropa con la mica canasto tricolor 26 18 el juego ahora una pelota difícil en esta vez pero le da un respiro al quinteto que está en juego para sostener los primeros puntos para víctor lis que se ha mantenido pasando la pelota eso hay que decirlo no no había notado hasta este momento pero había concedido anteriormente tres asistencias así que un buen trabajo para víctor lis que ha estado dando buenos minutos a pesar de que no había notado hasta estos dos puntos ha estado defendiendo bien lleva 8 minutos de juego entre esto lo que se ha jugado en este cuarto más los los de ahora hemos jugado ya 15 minutos sigue la defensa hombre a hombre este es un quinteto que debe ayudar bastante en la doble marca porque está claro que en estatura no supera en estos momentos el equipo de Panamá está como dice Frank Aibar molestando molesta molesta decía el profesor Frank y como insistía en aquel tiempo Don Feli Aguasanta en paz descanso ahí está el tiro corto falla Panamá con la bola el árbitro está llamando una falta personal de este lado está castigando a los panameños con una falta vamos a ver la jugada como la llama la falta de Romero James Eric que como dije anteriormente es un tipo que comanda los tableros en el equipo de Panamá promedia siete capturas por partido viene de jugar en el baloncesto de México y es uno de los jugadores jóvenes también de 23 años de edad del conjunto panameño gracias por los twitter seguiremos mencionándolo a Paul lo borraron o a la tierra de gigantes lo que he visto es que no se le apriete el pecho a Jan Montero está jugando fluido con mucha confianza y eso es bueno en esta experiencia hasta cierto punto de primer nivel con ese palacio de los deportes repleto era un tiro de tres anotado una justicia también ahora la perdida la pudo recuperar viene un equipo grande de Panamá y no permite el tiro el árbitro está diciendo que alguien pateó la pelota y la perdió esbo la posesión de Panamá Santos ahí diciéndole a Sadiel Rojas y está Melvin López que tiene bastante ya como dirigente de la selección nacional de baloncesto en el exacto medio tiempo del segundo cuarto y mantener la ventaja de seis es importante para el quinto que está descansando la mala al ataque viene el giro hacia atrás y volvieron a fallar busca el rebote la tiene rico lindo entró Jackson a juego wow tremendo el donqueo una vez más de Alexander Eric Romero de Eric Romero James Romero James lleva cuatro puntos ya Romero James ahí vemos a Daniel Suahone venezolano de origen alemán también que asiste a Melvin López desde 2018 dicen muchos que es un cerebro del baloncesto es un tiempo pedido recuerde mientras yo tenga el grito que usted tiene en el corazón estamos gozando arriba dominicana veintiséis 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 el chiringuito de jugones con su anfitrión Joseph Pedrerol ya está en República Dominicana interese de lo mejor del fútbol español y mundial y como sólo los expertos del chiringuito saben hacerlo con sus debates y análisis domingo a jueves a las diez treinta de la noche solo por CDN Deportes se vende su talento y no tiene miedo pegó a selección americana que punto sensacional oh yes la fiba está presentando su evento hoy con tres partidos uno en la República Dominicana donde los equipos del Grupo E están buscando tres pases y probablemente cuatro para el mundial de baloncesto explícanos Sato cómo es el formato Grupo E Grupo F de cada grupo clasifican tres los tres mejores Dominicana ahora mismo está en la cuarta posición también clasifica un séptimo que debe ser el mejor cuarto lugar de ambos grupos en el grupo lo contrario a este está México en esa posición y Dominicana en este grupo wow qué bello canasto de Ángel Delgado suspendiéndose y confiando en la mica metiendo un tiro a quemarropa que da solidez al equipo dominicano en el marcador 28-20 arriba Dominicana seis puntos ya Delgado también que ha cooperado notablemente ha sido una cooperativa un ataque fluido por parte de la República Dominicana que está también compartiendo bastante el balón y tienen una buena defensa de media cancha el tiro fue de Jackson entró Chris Duarte a juego también Eloy Vargas ya les dije que venían para estos cinco minutos el equipo inicial el tiro buscando fuerza otra vez Delgado cerca que Marropa se suspende pero el árbitro había detenido la jugada está diciendo ahí vamos a ver si hay falta de alguien estamos manoteando mucho los panameños ahí le sacaron una pelota el hoy el hoy protestó un poquito a la dama hoy compartí vi esa dama en un hotel de esta ciudad donde está hospedada hospedada la delegación no en el restaurante ah en el almuerzo no sabía que era árbitro que tú pasabas no sabía que era árbitro te llamó la atención no porque tenía la vestimenta de FIBA exacto cancho alto de Jackson bueno bueno y sigue llevando la voz cantante es el mejor anotador tiene nueve puntos en su cuenta personal así mismo es tiene un tiro de tres metió cinco en el primero y cuatro en este segundo cuarto como ya dije el mejor anotador del conjunto de Panamá y lo está demostrado De Feli entra a juego otra vez Duarte buscando el tiro llegó hasta la esquina con el golpe vamos a ver si hay falta personal parece que sí casi casi cuatro cuarenta de juego Juan Luis y en un juego de República Dominicana debería oírse la melodía en el Palacio de los Deportes alguna de esas y mucho más ese himno que hiciste Michel jugó en la Universidad de Virginia salió en 2014 no fue drafteado se fue a la W a la G. Lee y viene de meterle 12 puntos al conjunto de Argentina en la anterior ventana Chris Duarte anotando para Dominicana este es su punto número 8 República Dominicana solamente hasta el momento ha fallado dos tiros libres tres con este así que al pendiente con esta situación que al final del partido puede sacar factura tremenda la flotadora aquí pero la fallaba el hoy ya delimitando su espacio marcando su terreno este gigante dominicano que para mí ha sido el jugador más importante de la selección en los últimos 5 años conjuntamente con Víctor Liss vio el balón Félix pudo calmarla más con 7 arriba y posesión de ella hacia atrás cortando y alto y es bueno otra vez insistiendo con su carácto Romero James una vez más Eric el que limpia las tablas lleva 6 puntos ya Eric para Panamá bomba de muerte largo falla salió por el fondo y queda en posición de Panamá la venta de 5 sigue afinando puntería a Cris Walter todavía no ha anotado tres puntos eso es lo que le falta y yo creo que va a seguir intentando y el público creo que se lo va a seguir exigiendo también palacio de los deportes se ve bastante alegre todo siguiendo la transmisión el país buscando el juego de Dominicana y ahí está el tiro corto y mete el carácto otra vez lindo este juego le lleva 6 puntos Ricardo Lindo 4 en este parcial en el segundo este parcial está 8 a 12 12 a 8 ganando el equipo de Panamá en este cuarto aquí como que se confió un poquito en la manchina aquí como le llaman a este tipo de ejecución ofensiva delgado al entregar ese balón con mucha confianza y el defensor estaba ahí mismo está lindo que se va porque ya tiene dos faltas personales y muchas veces el jugador ya de la categoría de Duarte no es fácil que él pueda es permitir que ese balón se lo quiten sin dar la falta de la posición viene delante de todas maneras el ataque dominicano hay un silmate el que está deteniendo el juego la árbitra está deteniendo el juego recordar que Dominicana ganó el primer cuarto 21 a 14 y que este segundo cuarto Panamá está ganando 12 por 8 quedan 325 mientras vemos a Eloy Vargas que le dieron su descansito Eloy que siempre pone en sus redes sociales bajado ahí trabajando ese físico cantaron 3 segundos ahora el ataque el equipo para mí Trevor Daskin por un poco se la quitan sigue viviando está muy cerca de la media cancha y ponerle presión Luis lo hace trata de hacer el giro tira con la izquierda como lo hace y falla el rebote de los dominicanos la tienen hay que protegerla lo hace pase atrás malo buen paseo de avance Andrés Félix tira la bomba hay falla wow que gran rebote del gol pagado la volada tiene Duarte calma dominicana Félix está solo con la bomba falla otra vez el rebote para Liz la entrega a Duarte calma hay que aprovechar esas segundas oportunidades y esto es tercera exacto ahí viene Duarte está pierde la recupera sigue viviando puede seguir su contorsión estira largo y recibe la falta personal para 3 tiros libres se la buscó el NBA se la buscó se la compró el árbitro y la verdad que pues mucha habilidad porque buscó ese contacto en el aire hubo una pequeña suspensión un famoso doble punch ahí tratando de buscar bueno se la dio prácticamente en el piso esa falta así que hubo una equivocación clara del defensor panameño y de hecho no tenía una buena posición al tiro o antes de dejarlo ya tirar estaba bien incómodo Chihuán Jamil Jackson hijo del héroe Jackson que vino para acá en el club con el club los prados en el 92 verdad fue campeón si no recuerdo con el club los prados así que Duarte anotaba el punto número 30 para la república dominicana y una vez más pues anota el segundo disparo él había estado dos veces en la línea de los tiros libres y tenía de 4-2 ahora tiene de 6-4 desde ahí los hermanos Sosa de allá del este la gente de Atomayor también viendo el partido escribiendo a Erogoi del este saludando a Satoki a Erogoi llamó para que él saludaran a Satoki no para que lo saludaran me calentó me calentó claro esos dos en llave 31-26 Dominicana volvió a tomar el comando de 5 ahí la perdió y aunque la bola pasó por debajo vamos a ver si la pudo la tocó o no el hoy parece que sí que le rozó a Eloy entonces ahí queda en posesión Naskin perdió la bola Flor Meléndez en sus pantallas viene muy a menudo aquí a la república dominicana Flor Meléndez viene el pasado año lo vi incluso un partido de la liga nacional de desarrollo en la temporada pasada tiene muchas amistades en la república dominicana y siempre siempre ha sido un solo país hombre y mucho menos ahora como la que nos va poniendo la geografía del mundo con la tecnología ya es un barrio aquí falló Gasqui viene el ataque entre los tres salió listo va a buscar a quien pasar penetra la pone en la esquina está abierto Duarte grande falla el rebote otra vez la tira dominical están bajando los muchachos abajo del palo va a seguir tirando a Cris Duarte ahí está solo va a penetrar no gol rompió tembló el escudo gato 8 puntos para Ángel Delgado explotó ese canasto aquí le rompeazo de Ángel que de Delgado nada viene el rebote hacia atrás para más buscando qué pasar Gasqui no sabe qué hacer con ella alargo y falla otra vez toma el rebote Delgado van a correr el equipo dominicano calma dice ahora Richard Bautista buena defensa del hoy que salió al perímetro y defendió bastante bien el vikingo de Mendoza está en juego también les digo que pase dentro del área con la mica y qué buena ejecución de Delgado que vertiginosamente fue hacia el aro y está llamando al público se está metiendo en el juego sabes por qué porque el marcador dice digan conmigo arriba dominicana arriba dominicana tremenda viene al vikingo el pase que le da cuando viene el tonqueo uff y esta vez crédito a vikingo aquí en la ofensiva secundaria que pudo encontrar a Ángel Delgado y que a su vez se desplazó de manera formidable cuánta habilidad a pesar de su estatura para este jugador dominicano que viene de una buena temporada en Bilbao en la ACV de España aparentemente ha firmado para la República Checa en la liga de la República Checa así que vámonos a una pausa ya regresamos CDN Deportes el único canal 24 horas de deportes en República Dominicana Sintonizan Canal 8 y 1008 HD Claro Canal 28 y 435 HD al Tix Canal 38 en Aster Win Telecom 8 y en el streaming en vivo www.cdndeportes.com.v www.cdndeportes.com.v Entérate de todo lo acontecido antes de acostarte en el mundo de los deportes José Antonio Mena Michel Tuele y un grupo de expertos te traen las principales noticias con resultados al instante y curiosidades a 37 de lunes a viernes a las 10 de la noche por Estamos de vuelta viendo a Ángel Delgado llamando al público a integrarse en el juego con la intensidad que Dominicana le está poniendo buscando la quinta victoria en este grupo es 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 Dominicana 12 a 12 está el cuarto remontó Dominicana pone otra vez el partido con semejante distancia de 7 ahí está Daniel Suaone como decía anteriormente un venezolano que está hace rato siendo asistente de Melvin López ha dirigido o ha básicamente ha pasado toda su carrera la mayor parte de su carrera siendo un assistant coach un coach asistente mientras vemos a Delgado que había recibido la falta en la más reciente ejecución en la línea de los tiros libres Delgado pues identificándose bastante con el público fallaba una vez más los tiros libres lo estoy diciendo desde que comenzó el partido cuidadito con eso ojalá y al final nosotros no tengamos que contar esos tiros libres fallados vamos a ver vamos a practicar ahí viene el segundo y sí claro que bien lo hizo su punto nueve ha tirado de 5-4 jugado 16 minutos con 12 segundos Carlos Cruz nos escribe también Edoy Veras por el Twitter Montero Luis Guadach Gerlin Hernández es del 8 y medio siguiendo la transmisión por Twitter escribiéndonos por el hashtag que dice arriba selección RD por x cdn deportes escriba ahí utilizando ese hashtag selección rd por cdn deportes más adelante estaremos comentando todos sus tweets en el medio tiempo agradecemos a todos los colegas también que están en sintonía ya tú hablaste de jansen gracias por sus palabras tenchi rodríguez en eeuu nueva york le está mirando también mirabal como siempre pero así que gracias por el apoyo no llegó la bola al lado viene el ataque duarte la avanza muy bien el equipo panameño no ha llegado en la defensa pero se pierde un valor importante cuando el vikingo mendoza no puede retenerla buen pase de duarte para avanzar porque a veces no es que llegues a telar a atacar pero si cruzan la media cancha y entonces fuerzas al otro equipo que tenga que venir en defensa ataque panamá de borgasquín está en juego romero james moviéndose sacaron la bola muy lejos de la ejecución el tiempo está vertiginosamente en contra de panamá que pierden de 8 y van al ataque buena defensa dominicana apareció para defenderlo hoy vargas le cierran la opción y la bola está diciendo que queda en posición de panamá alejandro gran el número 3 es quien está diciendo que es de pero solamente 2 16 segundos 16.6 segundos míralo ahí donde echa hacia atrás Trevor Gaskin y se embotella y entonces vinieron a quitársela alejandro gran tenía que tirar largo hoy falla solamente tenía 2 segundos para tirar dominicana tiene una jugada quedan 10 segundos vaya caminando el llano del cibao si quiere duarte va a tirar desde puerto plata y falla el árbitro está diciendo que no hay falta duarte está reclamando que le dieron en el codo no pero la verdad que hay que reconocer a la defensa de panamá que ha estado por encima de duarte y le ha estado negando el disparo de tres luce un poquito frustrado yo creo que él debe olvidarse ya de cara a la segunda mitad de esos tiros porque hay que decirlo crédito a la defensa del conjunto panamá de todas maneras una buena actuación de duarte en 16 minutos ha metido 10 puntos ah pero los rayaron entonces vamos a comenzar con una falta técnica probablemente así que hemos llegado al medio volvemos 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 el dominicano cuando quiere muere lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto van reservas el banco de todos los dominicanos nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado hoy Brugal es reconocida como una marca país representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad nuestra calidez auténtica y la capacidad de sacar lo mejor en cada momento desde el comienzo mucho ha cambiado pero la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta siguen intactas cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas confiando en el toque que solo nuestra tierra puede brindar cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros aquí y en todo el mundo salud Brugal la perfección del ron desde 1888 Sato estamos en el medio tiempo el equipo dominicano hizo dos formatos comenzó con su quinteto movió mucho como tú dijiste y también yo lo apunté en el primer cuarto movió su equipo y después duró prácticamente seis minutos con un equipo que venía del banco y pudo sostener y aguantar la ofensiva dime que tú entiendes la característica como lleva el juego tanto Panamá como República Dominicana y que debe cambiar cada uno si quiere buscarla mira lo primero que tenemos que advertir es que evidentemente son equipos diferentes no se parecen los equipos Dominicana está en estos momentos con una mejor escuadra claramente que Panamá pero eso no quiere decir que hay que confiarse y que Panamá no nos pueda ganar claro que sí pero la realidad es que lo que yo he visto de Melvin López la administración de los muchachos ha estado bastante bien me ha gustado como lució Chris Duarte como un NBA en principio creo que se ha pues se ha apegado aferrado al triple no le está cayendo ese disparo es un crédito para la defensa panameña creo que él debe volver a como estuvo jugando en los primeros minutos tratar de hacer sus propios tiros ejecutar desde la zona pintada en fin atacar un poquito más ese aro en el interior Delgado ha estado superbo en ambos lados de la cancha en el costado defensivo y en el costado ofensivo miren este donqueo que creo que fue que encendió ese palacio y los dos están luciendo un poquito superior sin duda alguna yo no dejo de darle crédito a la defensa de Panamá sobre Chris Duarte esa es la realidad me gustó mucho lo que vi de Jan Montero saliendo desde el banco Andresito Félix también ha estado manejando un poquito bastante bien Victor Lins no ha estado como ese gran copioso anotador que es pero se ha mantenido pasando la pelota distribuyendo bastante bien el balón y los tiros de Andresito son más efectivos que lo que él ha mostrado en el juego no me gustó una posición en los dos tiros de tres no me gustó la primera más la segunda sí a pesar de haber fallado la primera vean ustedes el calendario de la República Dominicana como bien habíamos dicho el 29 que es el lunes verdad vamos para Venezuela el problema de ir a Venezuela es que Dominicana viene para acá y luego se va para Brasil a jugar la America no necesariamente es ese equipo porque Chris Duarte ya se bajó no va para el America que es del día 2 al 11 en Brasil entonces la quinta ventana es en noviembre Dominicana va a jugar ambos partidos en el Palacio de los Deportes el primero frente a Argentina el día 10 y el segundo entonces frente a Venezuela aquí le devuelve el favor Venezuela Dominicana ese es como el partido de vuelta vamos a decirlo así entonces cerramos en la ruta que era lo que yo te decía en el análisis temprano en el partido con Panamá el día 24 de febrero y el día 27 con Argentina estamos hablando que Argentina es uno de los mejores combinados de la región por no decir el mejor verdad porque ahí está evidentemente Estados Unidos de Norteamérica que va a suceder por eso yo he dicho que es tan importante ganar estos dos partidos y ponernos a la par con Venezuela que es el que está por arriba de nosotros y está ahora mismo clasificado en ese grupo debemos ganar ante Panamá yo creo que no hay susto no debe haber susto en el papel más en la cancha es otra cosa ahora hay que fajarnos con los venezolanos pero podemos ir al juego de Venezuela empate con Venezuela sí claro dependiendo si Venezuela pierde hoy es verdad que Bahamas el rival de Venezuela esta noche está con 12 NBA pero Venezuela ha estado jugando un tremendo baloncesto vamos a ver cómo va ese partido porque juega esta noche cómo va el partido de Venezuela y de Bahamas porque Ernesto tiene razón podemos hoy amanecer con el mismo registro que Venezuela llegar a Venezuela a desempatar es lo que queremos de acuerdo vamos a hacer una pausa no se pierdan tenemos muchas cosas que comentar de ustedes de este formato entrarlos en este sueño del mundial de la selección dominicana de baloncesto en el FIBA las Américas volvemos nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado hoy Brugal es reconocida como una marca país representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad nuestra calidez auténtica y la capacidad de sacar lo mejor en cada momento desde el comienzo mucho ha cambiado pero la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta siguen intactas cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas confiando en el toque que solo nuestra tierra puede brindar cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros aquí y en todo el mundo salud Brugal la perfección del ron desde mil ochocientos ochenta y ocho se vende su talento y no tiene miedo pegó a selección americana aquí punto sensacional oh yes el chiringuito de jugones con su anfitrión jose pedrerol ya está en república dominicana interese de lo mejor del fútbol español y mundial como solo los expertos del chiringuito saben hacerlo con sus debates y análisis domingo a jueves a las diez treinta de la noche solo por cdn deportes una celebración por todo lo alto wow 35 años tiramos las puertas por la ventana imperdible emocionante espectacular fuera de serie y los aplausos no te lo pierdas este sábado a las doce del mediodía por cdn deportes el canal deportivo de la república dominicana tío tío bueno y estamos de regreso república dominicana lanzando para un 66% en los tiros libres en los tres puntos estamos lanzando para un 15% por eso decía esta tarde un programa que el baloncesto moderno usted tiene que jugarlo con tiradores el que no meta de tres está condenado a fracasar en este baloncesto moderno y tipos como Adonis Enríquez o como Paulino, Eddie, debieron estar por lo menos uno de ellos porque es que nosotros siempre hemos carecido de buenos tiradores y en este baloncesto moderno se necesita meter la bola de tres como es eso de que un equipo está lanzando para un 15% desde el arco de los tres puntos, en sentido general desde el piso estamos bastante bien 60%, yo creo que debemos cuidar un poquito los tiros libres he estado hablando sobre eso fallamos un tiro libre en el primer tiempo, luego fallamos entonces cuatro tiros libres en el segundo tiempo para un total de cinco tiros libres, yo creo que eso es algo que si tú te vas a la generalidad, haces una proyección tú vas a terminar con por lo menos 10, 11 tiros libres fallados y es por el sistema, tú estás diciendo los tiros de tres, es por el sistema de juego como ha cambiado, ¿por qué? porque ya definitivamente que la opción de un hombre por ejemplo como Duarte, que sabe que va a absorber toda la defensa y que el planteamiento es que tres le caigan a él, encuentra sus hombres abiertos y obviamente lo va a encontrar más fácil fuera de la línea de tres que debajo del canasto, donde la defensa cuando ajusta, ajusta cerca eso es así, entonces el tiro de tres tiene dos o tres jugadores abiertos, cada vez que Duarte tiene la bola de la mano, o cualquier jugador que sea peligroso a la ofensiva, a los activos que encuentra, inclusive el jugador él tiene que crear más situaciones, que fue lo que dije anteriormente, se está enfocando se está aferrando mucho a los tiros de tres, yo creo, yo siento que él está un poquito ansioso, que quiere demostrarle ese público, encender ese público, pero ya él tiene ¿cuántos puntos? 10 puntos o sea, ya le está haciendo un gran trabajo a pesar de que no está metiendo el triple, lamentablemente se nos todo ahí, un poquito de frustración le pitaron una técnica al final del tiempo, otra cosa que debemos acotar, que debemos analizar son las pérdidas, un equipo que pierda 22, 23 balones es muy difícil también, que gane un partido a menos que tenga un porcentaje de campo bastante alto y que reparte el balón y muchas veces la inteligencia del juego en una ocasión con siete puntos arriba, una posición de valor, no tienes que apresurarla porque no va en una ventaja para apresurarla, entonces pide el balón te lo digo porque República Dominicana ha perdido 10 balones y ha dado nueve asistencias, esa proporción siempre tiene que dar que las asistencias sean mayor que la cantidad de pérdidas para que un equipo tenga opción real de ganar un partido y Dominicana en este momento ha perdido 10, lo que indica que te va a perder más de 20 balones una cantidad muy mala, vamos a decirlo así, pero bueno, están jugando en su casa, probablemente hay un poquito de nervios, hay que darle la oportunidad de reivindicación a todos estos muchachos, vean ustedes ahí los puntos de Duarte, Rigoberto Mendoza tiene siete rebotes, Víctor Liss como ya lo mencionamos, tres asistencias, dije que no he estado metiendo la pelota, pero sí he estado pasando bastante bien el balón y este hombre creo que puede tener una mitad mucho mejor a la que tuvo más efectiva siempre y cuando él se concentra en atacar más a ese aro y en crear más situaciones. Y a veces cuando tú eres un jugador que sabes que está por encima, va a decir por dentro de ti, yo lo voy a seguir tirando, yo lo meto. Claro, claro, eso fue lo que yo dije, él va a seguir tirando, es lo que no se me puede frustrar, que es lo que diga, pero ahí me voy, insisto nuevamente con la defensa panameña sobre él, ha estado bastante bien la defensa panameña. Gracias a los amigos que están en Twitter y que nos están llevando por la transmisión con acompañándonos. Willy Charles, Cristian Gómez, Aneudi Pimentel, Yari Martínez, también pues nos escribe Alberto Fanini. Llegamos a la selección nacional de báquetbol, aportando a la República Dominicana, ahí vamos contra Panamá. La Vivirmo Negro está en sintonía, Luis Medina, en sintonía, Néstor Sánchez, Ángel Santana, Eduard Espinosa, Wilben Dittren, Sori M. Sipión. Me ha gustado más que nos dice, tienes razón, San Lázaro campeón en 74 y los otros en el 75. Yo era chiquito, pero yo vivía en el taloncillo. ¿Cómo fue? Repíteme ese tweet, por favor. Que San Lázaro fue el campeón en el 74. En el 74. El primer toneo fue San Lázaro, pero en el 75. Ganó los otros con Teruel. Pero Teruel no era que... Sí, Teruel fue el que lo dirigió ese año. Yo era la mascota de las gacelas. De la vega. Saludos para Rafael Amaro, saludos para Ramirito, ese príncipe Rafael Guerrero, que me dice que está perdiendo Venezuela de 8. No, ya se pegaron. Ya se pegaron. Te voy a decir ahora mismo cómo está, cómo está. Ese partido está ahí. No, se despegaron ahora. Y el Toribio, Juan Polanco. Venezuela está arriba 57 por 55. Ya Venezuela se fue arriba del equipo de Bahamas que está jugando con dos jugadores de la NBA. Así que todo el mundo tiene su artillería pesada. En esta fecha, en esta ventana. Franklin Martínez, Freddy Melo, Luis Mario Charlate. Quien está con la transmisión, Pedro Ariel. Ezequiel de la Rosa, desde la Romana. Júber Vérez, César Frías, Ariel Toribio. Guau, cuánta gente, José Armando, alta. Mire, la Pichuá está con nosotros. La Pichuá, la metió. Sí, la metió. Juego cerrado, 34-26, 8 puntos, según esa pizarra, del equipo de Panamá. Y arrancamos el tercer cuarto con la sacada de bola desde la media cancha. Hoy aquí en la selección nacional de báquetbol, aportando a la República Dominicana. Ahí vamos contra Panamá. Hoy aquí en la selección nacional de Se ve con confiante. Perdió el balón. Quiere enviarlo más de la cuenta. Quiere soltar el balón. Otra pérdida de Banucio. Panamá al ataque. Buscando el tapón de Delgado que lo borra. Queda en posesión de Panamá. 17 minutos, 45 segundos, ha jugado Delgado. Ahí como lo borraron completamente. Una buena defensa de Loy también. Había fallado el libre Panamá de la técnica, Ernesto. Sí, lo falló el disparo. Por eso se mantuvo el juego por 8 puntos que fue como quedó. ¡Qué gran pase en la salida! Ataque rápido dominicano. Amaga tres veces. Se metió debajo de los grandes y no pudo. Otro buen pase de salida para Panamá. ¡Adiós! Malísimo. El ataque dominicano debe calmarse. Tienen 8 arriba. Calma ahora. El pase a Delgado. Viene frente a todos y por poco pierde el balón. La va a recuperar de casualidad. Hay que calmarse un poquito. 8 puntos arriba. Puede traer tu pelota con calma para que Duarte se haga un trabajo, aparezca en la cancha. Claro, claro. Y yo creo que este equipo debe ganar sin mayores traumas. Yo creo que debe ganar por más de 15 puntos en el día de hoy. En lo personal, si no ganan por más de 15 puntos, para mí no fue ese gran desempeño del equipo dominicano. Evidentemente, sin quitarle méritos al conjunto de Panamá, que puso de frente Delgado. Ahora de espalda lo están doblando. Tiene que salir de la pelota con eso. Ese es el pase que debe dar. Viene la bomba falla al abajo del canasto. No puede tomar el rebote. Lo derribaron. El ataque lo lleva Panamá con Trevor Gasting. Vio qué buena defensa. Cerraron dos Ángel Luis, pero también llegó rápido la marca sobre Chris Duarte. O sea que ellos se están dependiendo bastante bien. Por eso Dominicana tiene 34 puntos en poco más de 20 minutos. Alil Michel, que sigue siendo el mejor en ellos, mete el canasto con mucha calma. Dominicana con calma, pero solamente se han metido dos puntos entre ambos equipos. Bueno, penetración ahora con el contacto y hay una falta personal sobre Loi Vargas. Falta personal, entonces es de Eric Alexander Romero. Michel tiene ya un total de 11 puntos, que es el mejor anotador del partido, diría yo, y la falta fue para el conjunto de Panamá. Mi amigo Manuel Morales también nos está escribiendo y toda la mesa técnica de Fitzgerald, que son los Leri, Anel, Plácido, Roger, Zaya, José Luis, ese grupo, carga el resto, Claudio, mi hijo, que esté en Estambul. Otra buena ejecución defensiva de Panamá en esta ocasión del propio Aquil Micho. Cerró por completo a Ángel Luis y se venció ese reloj de los 24 segundos. Así que otra pérdida para la República Dominicana. Insisto, mucho crédito a los canaleros por esta buena defensa y se dijeron algo. Así que Michel está vociferando un poquito. Ángel Luis no puede dejarse provocar. Está en su casa y está ganando el partido. Y está detenido por Víctor Luis. Yo creo que Dominicana ahora en esta defensa tiene que intentar con cualquier balón si puede hacer un ataque rápido porque definitivamente que Panamá ha centrado su defensa en ese set play, en el juego cerrado, en el juego de ahí, de calma. ¿Verdad? Está defendiendo fuerte, pero también hemos insistido en Ángel Delgado, que va a la banca. Me gusta ese cambio. Dos minutos, claro que sí. Tienen que calmar un poquito porque se ve como fuera de sí en estos momentos. Jeremy Rodríguez va a entrar a juego, ¿verdad? Sí, que no había jugado el Jeremy, tampoco salió el Roja. Así que Michel nuevamente, 13 puntos para este jugador panameño que lleva los únicos cuatro que se han anotado y reduce la ventaja el equipo de Panamá. Entró solo Andresito Félix y falló. El rebote es para Dominicana, pero la pierde. Esta vez se lo Ibarga si viene al ataque Panamá. Siguen las pérdidas para la República Dominicana, lo que hemos comentado. Una penetración buena de Andres Félix y debió meterla. Sí, estamos hablando que ya llevamos en pocos minutos cuatro pérdidas y no han pasado cuatro minutos todavía. Y cuatro minutos y medio sin meter un punto. Sobre todo. El ataque lo tiene Panamá. Va con ella Jackson Meléndez. Falla. Ah, el ataque rápido me gusta. Tiene que seguir hasta abajo. Lo detuvo. Viene la bomba. Falla. El tiro de tres otra vez vuelve a fallarse. Tenemos una segunda oportunidad. Hoy la pierde. De calmarla. Una buena defensa Panamá otra vez. Se puso delante de él Romero James. Excelente defensa otra vez. Es una pared y por eso evidentemente le dio en el pie, en el tenis, aquí a Romero. Esa esfera y le salió por la línea de fondo. La mesa técnica de Figuera es allá en Kendall, en Miami. Que se sientan y están viendo el juego. Minuto a minuto. Debajo del canasto. Salió del canasto hacia atrás y falla. Wow. Otro tiro que se falla. Dominicana no encuentra el aro. Metió 34 puntos, pero la buena noticia para Dominicana es que Panamá solamente ha metido cuatro puntos a pesar de que Dominicana no ha podido hacer una ejecución ofensiva. Dominicana tenía 60 por ciento. Ya vamos por 50 por ciento cayendo. Vamos a la caída. Vamos a ver si se recupera con la siguiente ejecución del conjunto dominicano. Porque la verdad es que ya hay una sequía que preocupa. Lindo la saca. Otra vez con ella Jackson Meléndez. Aquí de espaldas. Bomba de Jackson. Largo. Grande. Se acerca Panamá. El tiempo dominicano tiene que aparecer para calmar las cosas. Hay que buscar dos puntos que no aparecen. Tenemos seis minutos sin meter un punto. Vamos a una pausa. Y aún así. El marcador dice. Y yo a Angelito Villagona. Y yo a la Villagona. Y estamos juntos. Los Villagona en pie. Es para invitar a todos a Villagona que se entiende a que nos vemos cita en Javro Café. Javro Café. Javro Café. Javro. 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 Javro Café. Los Villagona en pie. Javro Café. Javro. Javro. Y de esa auténtica. Y la capacidad de sacar lo mejor en cada momento. Desde el comienzo mucho ha cambiado. Pero la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta siguen intactas. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas Confiando en el toque que solo nuestra tierra puede brindar Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros Aquí y en todo el mundo Salud Brugal, la perfección del ron desde 1888 El dominicano cuando quiere en pueblo Lucha como nadie para progresar En su corazón la esperanza crece Sabe que la fuerza es de la unidad Dominicana, dominicano Somos vencedores si me das la mano Arrancamos y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo Para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Van Reservas, el banco de todos los dominicanos Estamos de vuelta, dominicano al ataque Buscando por donde que no encuentra Duarte el doblado, gran defensa de Panamá A lo Duarte viene al ataque, se la quitaron La perdió Se cayó ahí de cabeza Cerca del público Duarte Dice que está bien Sí, aquí intentaba atacar ese aro Que es lo que tiene que hacer Va de 06 De el arco de los triples Y por eso él tiene que entrar en confianza Entrar el ritmo Y atacar ese aro Para luego entonces olvidarse un poquito De los tiros de tres Y regresar a sus andanzas Yo creo que él tiene todavía la oportunidad De mejorar en ese porcentaje triplero Otra vez una ejecución fallida dominicana CDN Deportes llevándole a ustedes este gran evento dominicano Buscando encima a las Américas una posición para el Mundial 2023 Aquí también estaremos transmitiendo honor seca Aniado de septiembre CDN Deportes tendrá la reina del Caribe por aquí Penetración con toda la fuerza para meter el canasto Se va arriba Panamá Otra vez haciendo el ataque por el centro Jackson Belén de El Nieto El Nieto de Flor Pues pase debajo del canasto La fuerza dominicana La vida presión Pero hoy pudo usar su cuerpo y la vica Y nos vamos de arriba 35, 36, 35 El hoy varia que ha estado ausente En términos de ofensiva Anotaba su punto número 4 Otra vez para mal ataque Los pasos perdieron el balón Dominicana va a correr Le tocó el Panamera Es bola dominicana Dice que no Dice que no Dice que la perdió Dominicana Y que Víctor Liz la perdió Vamos a ver Eso Le dio al panameño Ah que al final Víctor Liz le da No, esa es la repetición anterior Ahí el break de los panameños Que le dio la posesión A Chris Duarte Parece que está un poquito lastimado ¿Verdad? Está cogiendo un poquito Le enfocaron Ese pie izquierdo Vamos a ver Si hay reportes De la situación actual De Chris Duarte El cuarto está 9 a 2 Dominicana solamente Dos puntos Y aún así Estaba arriba Está arriba Sí, está arriba de uno Así que Pues tenemos que mejorar Hay un ataque muy pobre Evidentemente hay que darle crédito Y resaltar esa gran defensiva De los canaleros Carlos El marmán Llego En Vayaíbe Tiene un televisor Viéndose de N Deportes República Dominicana Con todo el mundo En horas Por el centro dominicana Atropellante El ataque rápido Nada fluido El tapón El tapón no dice nada Porque se estaba cayendo Y la bola estaba Por debajo de la cintura Pero no sé qué pasó Porque no avanzó Aquí Porque tenía que abrir Por detenencia Vitor Lee nunca tuvo Como el control Vitor Lee nunca tuvo Como el control De la pelota Fue a buscar el contacto No lo vi Sí, sí No se concentró En ataques rápidos Sino en chocar a la defensa Pero perdió momentáneamente El control de balón En lo que vi Es una ofensiva muy fea De Dominicana Una ejecución muy fea Hacia arriba Al ataque dominicano Ya perdieron el valor otra vez Dos pasos La puso en bandeja Solito Llegó para meter el canasco Esta vez Linda Mete su punto Número 8 Los primeros dos En este cuarto En Eduarte Buen paso por el centro Hay falta y vale Falta y vale Va al ataque dominicana Y Jeremy Rodríguez Tiene un tiro libre más Para empatar el marcador Jeremy Rodríguez Un producto Del programa de selecciones En categorías menores Estuvo en el equipo dominicano Que venció Arrolladoramente En el centro-baje De 2013 Con Marren De 42 puntos Ese equipo terminó Con la medalla de oro De manera invicta Luego se fue a Estados Unidos Estudió en la universidad De East Tennessee State Luego entonces Está ya como profesional Juega a Liga Nacional De baloncesto Y está incursionando Con la selección Fallaba aquí entonces Jeremy Una vez más Siguen los tiros libres Pues a la orden del día Ani López Mi amigo de infancia Y del barrio Está ahí con el grupete Por ahí por Auma Viene la bomba Grande Y no pueden descuidar La defensa Si la parte de que La defensa De Panamá De repente Le sube la ofensiva Esa bomba de 3 Despega el marcador Dos puntos Arriba a Panamá Está pidiéndole Lo y Lo tiene Tiene que pasarla A Duarte Hace el giro Encuentra por donde Búsquelo Y está abierto Tira Yéndose Y falla El rebote cerca Del argo Falla Dominicano Al ataque Tiene el gancho Corto Vuelve Lo y barrio Y hace lo importante Acercarse el ataque Aún habiendo fallado Le cae la bola Y mete el cara Un instinto reboteador Aquí del hoy Que va a celar En busca de ese rebote Y afortunadamente Lo consigue para ver Gan Rondón Mi familia Anto, de Iván El doctor Tiene el juego Todo Comerican a todo El rebote Con el tiro fallado Se dan un abrazo Cuando estaban luchando La posesión Del jugador de Panamá Trevor Gaskin Y Eloy Vargas Y venimos al ataque Panamá tiene Cuatro triples En el partido Dos de ellos Anotados En este tercer tiempo Y por eso El partido Se mantiene Nivelado A 40 puntos Así que Todo el crédito Para los panameños Que han Ejecutado Una buena defensa En contra De los dominicanos Los dominicanos No se han visto Nada fluido Ni siquiera En esta segunda mitad Dice el periodista Juan Carlos Espinal Que está también En sintonía Largo el tiro Que no me gusta 40 40 Cuando debería ser 4 40 Son 2 40 3 28 Tercer Cuarto Queda mucho juego Todavía Panamá Al ataque Ha mejorado su defensa Y ahora su ofensiva Se la quitaron Luis por detrás Le tumbó el balón Le quedan pocos segundos Para hacer la ofensiva Fue el trabajo Del vikingo Mendoza Que quitó el balón Seguimos fallando Señores Los tiros de 3 La verdad Que No hemos mejorado Eso en años Lamentablemente Eso hay que decirlo Yo creo que Esa es una debilidad También bastante grande Del conjunto dominicano Las pérdidas Los tiros libres Y evidentemente Los tiros de 3 Una vez más Viene a la cancha Ángel Luis Delgado Se va El hoy barrio Quien hizo un buen trabajo En estos minutos En estos primeros minutos De este Tercer tiempo Vamos a ver si Ángel Luis Está ya un poquito más calmado Y crédito Para la defensa De Cris Duarte Que ahora se acaba De robar El balón Mal pase No podía ponerlo ahí ¿Cuándo tiene que Manejar los pases Al estilo De la liga Que está jugando Le dije que iban rumbo Los jugadores Se van hacia atrás Cualquier jugador En el NBA Viene hacia adelante A buscar ese pase Y entonces Él tiene que Controlar más El balón Le dije que iban rumbo A 20 pérdidas Y aparentemente Van Para 25 pérdidas Juego cerrado El público mirando Ahí la cortaron Otra vez También la perdido Panamá Se la quitaron De nuevo Están los muchachos Fajados Tirándole Y él nos puso Como quitar Se la bola de arriba Estrellándose La bautista Y cuando está 14 por 6 Manito Richard Bautista Pues bueno Para Los titanes Del distrito En la liga nacional De baloncesto Un activo de Cristo Rey Un muchacho Muy popular Está diciendo Que le rozó A él Eso lo que está Diciendo Richard Cuando le dio A él Mira ahí Sí, claramente Claramente No sé si la puede Revisar Claramente Buena celebración El distrito Le dio Un doble poncho Ahí Así no me gusta Que celebren Así Abrazo al vicealmirante Cabrera Ulloa Presidente De la BNC Que está Con el grupo Viendo la transmisión A Carlos Deber Lucero Y Cucho Abreu Baloncetista De siempre Un abrazo Para Extraordinario Para ambos 18 pérdidas Ya lleva el equipo De República Dominicana Rumbo a 30 25 No, rumbo a 30 Mi hermano Es imperdonable Para Un equipo Dominicano Que básicamente Ha estado junto Durante mucho tiempo Porque ahí Hay ligeros cambios Vamos a decirlo así Ligeros cambios Lo dije dos veces Que te aguante Y no te aguantaste Valentín De Moya Ruiz Está también La transmisión Con nosotros Y Eric Bernard De allá De la gente Nuestra De José Contreras El grupo ahí De los Mets Señores Solamente Tenemos Cuatro puntos Y básicamente Estamos En la parte final De este Tercer tiempo Porque Quedan Pues Dos minutos Con 57 segundos Y van ustedes Ahí están revisando El break A favor De la República Dominicana Una vez más El doble poncha Con el tipo de defensa Mendoza Con el tipo de defensa Que puso Panamá Había que seguir manejando El balón Porque esa defensa Os iba a cansar a ellos Sí Y entonces Pero La pérdida De balón Tan pronto Cada vez que puede Tomar el control No le echaron Hacia atrás Bola blanca Bola blanca La defensa Que ha ejecutado Panamá No ha dejado Que República Dominicana Se meta en ritmo No ha dejado Que República Dominicana Se gane A su público Esa es la realidad Ahí va Bautista Tuvo que sacar El balón La defensa No lo dejó Otra vez Escuarte Tres lo defienden Hace el giro Extraordinario Y falla El rebote Cerca del aro Con la mica Llegó otra vez Delgado Que es un ángel Dominicano Que bueno Encontró su paz Y de inmediato Dio buenos resultados Para la República Dominicana Que rédito Aquí también Una vez más A la defensa Tiró un poquito Solo No lo veo bien Ese el borde Que tiró Duarte La tomó ángel No lo veo bien No lo veo saludable A Cris Duarte Siento que está Como un poquito Afectado De esa pierna De ese pie Específicamente El pie izquierdo Pero se mantiene En cancha Y es lo más importante Que bueno Que ángel luis Con ese instinto Reboteador Pudo salvar a Dominicana Así que una jugada De tres puntos A la antigua Y está diciendo Tío fernan Ravelo Que está atropellada Se dio otra vez El balón para más El equipo dominicano Tiene que hacer El trabajo defensivo Con mucha fuerza Lo está haciendo Entregado Viene la bomba Abierto Falla El rebote es para Duarte Sale rápido Con ella No debe soltarla todavía Que mantenga el control Del balón Lo hace Ahora sí Calma la ofensiva Y coloca a los hombres Ese es el trabajo Para este nuestro baloncesto Que no solo Tira la bomba Y falla Delgado abajo del canasto Delgado abajo del canasto No lo dejan Esta vez lo empujan mucho Los parameños Que siempre han jugado fuerte Abajo el canasto De aquellos tiempos Recuerden ser de Butler De Mario Butler Ahí viene el tiro Fallaron otra vez La bola es dominicana Delgado tiene que sacarla La pasa bien La pasa bien a Bautista Tira la bomba Muy rápido Y falla El rebote la tiene Dominicana Cerca del aro Hay que sacarla Buen pase por el centro Bautista Cerca del aro Otra vez a Delgado Bueno Arriba Dominicana Correlo conmigo CDN Deportes Llevando esta transmisión Para el país 45-40 Arriba Dominicana Qué bien ha estado Delgado Con 14 puntos hasta el momento Una luz al final del túnel Para la República Dominicana Mientras viene este triple Qué cantinazo Metió otra vez El nieto Meléndez El nieto de Flor Ya lleva dos triples En este cuarto Y es el quinto Para el equipo panameño En el partido Regala a su abuelo Ese tiro Si yo estuviera jugando Para mi abuelo Hay que no diera Otra vez Cerca del aro A quemarropa Tiene un ángel La República Dominicana Cuando tienes aprietos Te sientas Y sientas Parece un ángel Y ahora está ahí Ángel Delgado 16 puntos Sacando la cara Delgado Para la República Dominicana Siempre Accionando En su área De acaque Es un monstruo Es una bestia Y vean ustedes Cómo se lleva de encuentro A su defensor Que pedía la falta Y dice Lindo Es muy pequeño Ricky lindo Eres muy pequeño Feito Se vio lindo Ahora 16 puntos Para el dominicano Ángel Luis Delgado Crédito a Richard Que también ha hecho Un buen trabajo Defensivamente Saliendo desde el banco Para Richard Bautista Entre el veterano Josimara Yarsa Estuvo en República Dominicana Con los leones De Santo Domingo Para 2014 Como dije Flor Meléndez Estuvo dirigiendo A ese equipo Hoy día es Su coach En Panamá Baby Débora En el grupo De Smoker Compartiendo con nosotros Bautista Da dos pasos Pase atrás Está solo Tira la bomba No cae Un tiro Para Dominicano De tres Pero ahí está otra vez Buscando Luchando El balón Delgado Todo lo consigue Dominicana Está lanzando Para un vergonzoso Diez por ciento Desde los tiros De tres Hay que dejar eso Hay que prohibir eso Hay que atacar Ese aro Porque hasta solo Están fallando Cris Duarte fallaba Ahí un tiro de tres Desde el medio Solo Y la verdad Que ha sido Una pobre Ejecución triplera Para Dominicana Yo creo que Pues Hay un cuarto parcial Que viene por ahí Que si no hay Mejoría Clara Pues Vamos a tener Pocas opciones Para ganar este partido Chea Dile a Boni El Bude Si que no apague Que está arriba Dominicana 47-43 Estamos en el tercer cuarto Va a sacar Panamá Buscando la posición Del tiro Con la Yarsa Otrevo Gassi Mala posición El tiro largo Que va No llegó a nada Y Ángel Delgado La tiene Para tirarlo De cancha Cancha Señores Hemos terminado El tercer cuarto Dime Sato Bueno 18 pérdidas Para la República Dominicana En total Vamos a ver Un total De 14 puntos 8 pérdidas 8 pérdidas El día 2 de septiembre Y la capacidad La perfección La perfección La perfección del ron Desde 1888 Una celebración Por todo lo alto Wow 35 años Tiramos las puertas Por la ventana Imperdible Emocionante 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 Espectacular Fuera de serie Y los aplausos Buena Buena De vuelta Satoshi Para hacer los comentarios De cómo vamos Al último cuarto Ya está claro Lo que usted está diciendo Que debe mejorar Pero adelante Resaltar la buena labor De Ángel Luis Que anotó Un total De 7 puntos En este cuarto El tercero Es el punto Más luminoso En esta segunda mitad Lleva 16 puntos Cris Duarte Por ejemplo No anotó En el tercer punto En el tercer cuarto Y se ha quedado Precisamente Frisado En 10 puntos 47 por 43 La hora de la verdad Ha llegado El juego Está cerrado Dos puntos Apenas Con este canasto Que acaba de meter El equipo panameño Debajo del carácter Josimar Hallarsa El veterano El jugador más veterano Del equipo panameño Buscando Mover el balón Richard Bautista Está en juego La penetración Volvieron A perder Otro balón Cuando venía a penetrar Después del movimiento Con Cris Duarte Ellos manotean Muy bien Y defienden Bastante bien Las pelotas En el piso Y por eso No se le puede presentar La pelota No El rebote De Delgado Él está llevando El control Del juego Debajo del canasto En la ofensiva Y en la defensiva Ha lucido como una bestia Sin duda alguna Todo el crédito Para Delgado Bautista Y el vikingo Tiene la responsabilidad De no perder Más balones Y el hombre Rodríguez También está en juego Busca la penetración Otra vez Da un pase Delgado Pudo recuperarla Fuerte Peneta Esta vez Y busca No dar La falta ofensiva Se la cantan Se la cantan De todas maneras Si parece que hay una falta Que no tiene sentido Si tienen un nacionalizado Y no lo utilizan En ese puesto Hay que buscar Entonces a un tipo Que sea nacionalizado Y que se utilice No tiene sentido Ningún sentido Para mí Y nos da como Siete años De selección Al ataque Bautista Buen pase Ahora sí Pasó De la volada Con la mica Ahí Llegó El vikingo Mendoza Mendoza Que básicamente Ha estado ausente De ese ataque Ofensivo De la República Dominicana Crédito Para Richard Bautista Manito Muy buena ejecución Muy buen corte Hacia el aro De vikingo Mendoza Jugando bastante bien Sin el balón Ha motorizado La ofensiva Y la defensa Richard Bautista Se ha ganado Sus minutos En su primera Incursión Con la selección Nacional de baloncesto De mayores Nelson Díaz Ramón Escovoz El doctor La antigua Ramia Y Jorge Brama Están por Twitter Johan Polanco Manuel de la Cruz Escribiendo Franklin Mena Donquio Suavecito El donpeo Para el Vikingo Mendoza Señores Tiene que pedir Un tiempo Melende Es el último cuarto Se han jugado Cuatro minutos ya Quedan solamente Ocho Y cuando veo La bandera Ondear Y veo el marcador Y escucho La bulla En el palacio De los deportes Digo Segurito Que está Arriba Dominicana Volvemos El chiringuito De jugones Con su anfitrión Josep Pedrerol Ya está en República Dominicana El interés de lo mejor Del fútbol español Y mundial Como solo los expertos Del chiringuito Saben hacerlo Con sus debates Y análisis Domingo A jueves A las diez treinta De la noche Solo por CDN Deportes Se vende Su talento Y no tiene miedo Pegó a selección americana Que Ponto Sensacional Oh yes Domingo Domingo Máquinas CDN Deportes Tendrá el Norseca Mediado de septiembre Mientras ustedes Van disfrutando Sentado en el aire El ataque Del Viquingo Mendoza Que ha aparecido A última hora Como Superman Viquingo No anotó Ni en el segundo Ni en el tercero Pero si lleva ya Cuatro puntos En este cuarto parcial Y lleva seis En total Porque En el primer tiempo Anotó Para República Dominicana Estos cuatro Se ven grandes Para más Puede estar cansado Pero las bombas Caen si no lo defienden Están metiendo Los canastos Con mucha facilidad Cierran el marcador Ahora A tres puntos Solamente Con esa bomba Que cae de distancia Tiro largo Grande Es la ley Del talión En el baloncesto Tú me das Y yo te doy El canal El ojo por ojo Diente por diente Es el triple Por triple Ahí viene el ataque Salta personal Otra vez Dicha Bautista Pequeño contacto Aquí hubo Pero no Lo percibieron Así que Bautista Dándonos minutos De calidad Ya lo habíamos hablado Pone a República Dominicana Al frente De 6 puntos 729 Por jugar Me gusta Por 8 Sato El tiro viene Pero la mete Otra vez Haciendo lo que debe hacer Jackson Meléndez Está encendido El nieto Se lo comió El abuelo En el time out 715 Por jugar Hijo de la leyenda Leroy Jackson Ya lo hemos dicho Varias veces Bueno Nieto De la leyenda Dormeléndez Ahí viene el ataque Otra vez Penetra Ahí está Tapón Pero la bola Queda en posesión De Dominicana Allarsa Llevo la defensa Todo el tiempo Sobre Víctor Liss Hay tiros Ahora Queda solamente Cuatro segundos Al equipo dominicano Para hacer la ofensiva Bien en el cambio 7 minutos por jugar Juego de cuatro Importante Entró Andresito Félix Con el número 10 El 10 de Eduardo Gómez El 10 de Frank Granwinkel Andresito Félix Que No ha jugado bastante A pesar de que Abrió En el quinteto Estaba cayendo El tiempo Y vamos a ver si vale No lo sé Yo creo que se acabó El tiempo Antes de que Félix Tirara Tenía en las manos El árbitro Está marcando Tal como yo lo vi No vale el canasto Hilaron mucho Para hacer la ofensiva Tenía Y lo había dicho Aquí en el estudio Que eran cuatro segundos Había que tirar de una vez No había que hacer Para dos pases Viene para mal ataque Otra vez Con su quinteto Que tiene Yard 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 Gaskin Jackson Meléndez Michel Y Romero Erick Romero Pero el lindo No está en juego Pase cruzado De lado a lado Lo dejaron tirar De tres No me gusta Pero fallaron El rebote Para Ángel Delgado La pone con Richard Bautista Viene por el lateral izquierdo Va a buscar a quien pasar Le pone velocidad Al juego No puede Duarte Está en el banco Amaga Puro haber tomado El tiro de tres Y la falta No lo hicieron Cerca de Dano Eloy Vargas La saca bien Calma otra vez Dominicana Mover el balón Gana de cuatro Tira de tres Y falla Un tiro Sin ningún tipo De balance Al ataque Panamá Viene por el centro Ayarsa Tira y falla Rebote Otra vez Dominicana Calma ahora Tiene que cruzar La media cancha Hacer la jugada Se la entrega Richard Bautista Dominicana Al ataque Desde la copa Hay 35 pies De donde se está Haciendo esa ejecución Abajo del aro La puso La fuerza De Delgado Con la mica El árbitro No llama nada Y que importa Dice Ángel No le gustó Como cayó Está doliéndole Mucho El canasto Vale Y es gigante Este canasto Le pone 6 de ventaja Faltando 539 Lamentable Vamos a ver Parece que es de la rodilla Que se está quejando Se abrió espacio Con su cuerpo Sin picar el balón Y aquí cae Al suelo Rodilla derecha O pierna derecha En estos momentos Entonces aquí Hay un encontronazo Pero eso no surte Ningún efecto negativo Ya antes se había lastimado Ángel Luis Vamos a rogar De que no sea nada grave Verdad Y que se mantenga En juego Pero está Gritando Evidentemente De dolor Este muchacho Que ha montado Un espectáculo Una bestia Porque lleva 18 puntos Pero lleva 12 rebotes También Es decir Que tiene un doble doble Y vean ustedes señores Que situación Mucho dolor Es lo que está Ahora mismo Sufriendo Verdad Ángel Luis Delgado Y quiere que lo paren Y no quiere salir Pero no tiene nada que ver Con él Hay que acalmarlo Y sacarlo No Es lo que quiere Como intentar caminar Por eso Pero no Yo creo que está muy resentido Es que hay que llevárselo Y que lo decidan ahorita Vamos a ver Él piso mal Él le cayó Al jugador No No creo Pareció Que fue sin contacto Claro La práctica Antes de ayer Él tuvo un problemista Que tuvieron que parar La práctica Quiere seguir jugando Pero no puede tampoco Forzar la lesión Si Ya él ha hecho un gran trabajo Yo creo que Si Dominicana Tiene una ventaja De 6 puntos Se debe básicamente A su enorme trabajo Un trabajo fuera de serie En ambos costados De la cancha De hecho Ya yo dije Que tiene un doble doble 18 puntos Y 12 rebotes Para el dominicano Ángel Luis Delgado Ojalá Y pueda regresar Al partido Yo creo que hay que pensar Ya en el juego Contra Venezuela Y que los muchachos Se paguen A ganar este encuentro Sin él Ya que allá En su melén El tiro viene de 3 De Panamá No llegaron el balón Ahí perdió Un rebote Tapón De Eloy Vargas Vamos a ver Que dice el árbitro Salió por el fondo La bola Posesión de Panamá No fue falta Un tapón Eloy Pues imprimiendo Su defensa Acostumbrada A Yarsa No lo dejó tirar El veterano De 35 años Ya Para este Panamá Ahí corrió Con el balón Está diciendo El reloj de los 24 Se le vence No ha quedado un segundo Crédito ahí A la defensa De República Dominicana Que una vez más Está en ese quinteto Pequeño Básicamente Se ha sido el estilo De Melvin López En el día de hoy Contar con 3 perimetrales Y 2 interno Ha caído solamente Un tiro de 3 Sato En todos Los últimos Dos cuartos Sí Después el tiro de 3 Que metió República Dominicana Ha metido Tres tiros de 3 Otra bola Que por poco La perdemos Ahí está el contacto La bola sale Panamá Sigue haciendo La defensa fuerte Que comenzó a ser En el tercer cuarto Viendo el ataque Otra vez El pase De Trevor Gaskin Buscando la fuerza Por el lado Ahí hace falta Delgado El canasto Fuerte de Romero Lo trabajó Michel aquí Que pues Había anotado 5 puntos En el tercer cuarto Y ahora Se inaugura Con estos primeros dos Es el hombre Que ya está En cifras dobles Víctor Liso Lo que están en juego Tienen a Eloy Vargas Debajo del canasto Solamente El tiro es corto Y vuelven a fallar Mala selección No hay tiros abiertos Ni movimientos Para eso Y hay una falta Personal Llamada Sobre Gaskin Luego cerramos Esa falta Para nada La tercera Panamá todavía No tiene una falta Duarte No está en la cancha Por la lesión Ya está Ya está Duarte Acaba de entrar Vikingo Mendoza Rigoberto Mendoza Así que No me gustó Para nada Esta falta De Vikingo Mendoza Es la tercera Colectiva Para República Dominicana Porque dentro de dos faltas Entonces van a poner En penalidad Al conjunto De Panamá Le preguntaba José Carlos Tejeda Y su esposa María González Anel de Pimentel Carlos Cruz El público dice Que la llamada La cortaron Muy bien cortada Y vamos en ataque Cuatro contra uno Pasa en la esquina Echaron hacia atrás Duarte se ve que está solo Piso mejor Don Quio Eloy Vargas Gran ejecución De Chris Duarte Teniendo ahora La visión amplia De su equipo dominicano Tiene que hacerlo así Tiene que hacerlo así Sabe que no está en su noche Y por eso prefiere atacar el aro Crédito que dio ahí Eloy Excelente de Chris Duarte No está en su noche Lamentablemente Hoy no es su noche Desde los tres puntos 3.30 Panamá Para el ataque Con la penetración Fuerte y alta La pone Dentro del canasto Alil Michel Otra vez Michel Lleva 17 puntos Ya para el equipo De Panamá Reciento Félix Buscando Bautista Eduarte en juego Oh Doy Vargas Tirando corto Un canasto De 15 pies Ha aparecido Eloy Vargas Lleva 6 puntos Los primeros 2 En este cuarto parcial 60-54 Fuerte debajo del canasto Tratando de forzar El juego El equipo de Panamá Con Michel No pudieron Dominicana viene el ataque Esta posesión es importante Puede irse arriba de 8 Con menos de 3 minutos Por jugar Lo sabe Va a penetrar Lo hizo cayéndose Corto Ahora sí Arriba Pero más arriba Dominicana Con el tío Del veterano Victor Liss Señores Un juego Que pinta Ahora tricolor De repente El susto Se me va quitando Y voy cogiendo También un chin De color Sato Dejaron lo mejor Para los últimos 5 minutos Del partido Ahora se ve Muy en ritmo República Dominicana Atacando el aro Muy cerca del aro Una pausa Ya regresamos Nuestra visión Y pasión Han crecido En el tiempo Transformándose En un ron Apreciado Por su calidad Y legado Hoy Brugal Es reconocida Como una marca País Representando Con orgullo Lo mejor De la dominicanidad Nuestra calidez Auténtica Y la capacidad De sacar Lo mejor En cada momento Desde el comienzo Mucho ha cambiado Pero la atención Al detalle Y la búsqueda Incesante De la calidad Absoluta Siguen intactas Cinco generaciones Han seleccionado Las mejores barricas Confiando en el toque Que solo nuestra tierra Puede brindar Cada botella De Brugal Es embajadora De lo mejor De nosotros Aquí Y en todo el mundo Salud Brugal La perfección Del ron Desde 1800 En la zona pintada Ahora ganamos Con una fuerte defensa Pero más que todo Con meter 6 puntos Necesitamos Así no nos alcanza El equipo panameño Ah cayendo Se perdieron El balón Dominicano Tiene que calmar Esta Como te gusta Sato Otra vez Moviendo el balón Eso dice José Armando Acta Juan Carlos Maes Y Ariel Toribio César Frías Johan Polanco Jesús Ortiz Wilber Ditren Y Luis Medina Mira El equipo panameño Tiene tantas pérdidas Como República Dominicana Está 21 a 20 Dominicana arriba 21 a 20 Moviendo el balón Sato Me gusta más así Tiene la penetración En la esquina Lo pudo hacer Con toda la línea de base Bomba Se salió Al final La perdió Panamá Otra vez La pudo recuperar Parecía que perdía También el balón Panamá Va al ataque Meléndez Con Licho Buscan atrás Buscando la calma Contra Ebol Gaskin El zurdo Vuelve a perder Tiró La derecha Y falla El rebote es importantísimo Eloy Vargas limpia el tablero Viene el ataque Duarte Y se la quitaron Quiso forzar la jugada Y viene la penetración Que mantiene vivo A Panamá todavía Le dieron la continuación A Trevor Gaskin Acá para el equipo de Panamá Que básicamente mantiene Las esperanzas Del equipo canalero Estamos hablando De 6 puntos de diferencia Con 1.39 Y hay un tiro libre Mientras vemos a Ángel Luis Parece que se está preparando Para regresar Mire yo de verdad Prefiero que él se quede Parece que es Al lado que está Por deshidratación Me imagino Porque le están pasando el rolo Exacto Y está bebiendo entonces Bebida hidratante Que bueno Que simplemente ha sido Un jalón Como se dice En buen dominicano Pero mira El juego estaba de 8 Y Duarte con el balón Con menos de 2 minutos Por jugar Y solamente calmar la bola Y dejarla pasar Lo hizo bastante bien 20 segundos Pero ahí entonces Pierde el balón Ah bueno En esa última Donde le robaron el balón Es la que lo deja ellos vivir Anteriormente Pasa por rebajo del aro Y prolonga un poquito más Ahí si lo dijiste Vean lo que estaba diciendo Un doble doble Para Eloy Vargas En puntos y rebotes Estamos hablando De 10 puntos 10 rebotes Para Eloy Vargas Hay una técnica No Hay un tiempo pedido ¿Y Venezuela? Ahí vamos a chequear Pausamos Ya regresamos La obra del deporte Te presenta los análisis Y comentarios profundos De Héctor J. Cruz Yo lo vi anoche Una reta 101 millas Y un cambio de 81 Con el cual poncha Sí Los vaciadores no saben Qué hacer con ese muchacho Y va a haber Que revisarlo La información más detallada De Alex Luna Saben el valor del muchacho Y saben lo que Él va a elevar su valor Porque estamos hablando De 29 millones de dólares anuales Cuando el salario promedio anual Va a subir entre 35 y 40 Dentro de 5 o 6 años Y el periodismo acertado Y puntual De Tenti Rodríguez En post-temporada Es distinto En post-temporada Tú necesitas Que tu equipo Anote carreras Porque el ficheo Eres tú a tú La hora del deporte Cada domingo De 11 a.m. A una de la tarde Por CDN Deportes Y Dominicampiu Para Estados Unidos Estamos de vuelta Sando ¿Cómo pasó el de Venezuela? Venezuela acaba de ganarle A Bahamas 86 por 81 O sea que se va a mantener El dominio De Venezuela Por encima De la República Dominicana A pesar de que Dominicana Pues gane este partido Lo que indica pues Que República Dominicana Deberá ir por el empate En el Grupo F Eduardo Núñez Luis Méndez José Jiménez Y Anet Sánchez Desde Nueva York Nos están siguiendo En la transmisión Augusto también Desde que voy a Vos De Servidores De Radio Chile Me gusta que están pasando el balón Están consumiendo su tiempo Ya quedan 8 segundos Eso está muy bien Perfecto para República Dominicana Ahora hay que meterla Dio el pase Debajo del canasto Cerca de lado A quemar ropa Y el tiro definitivamente A quemar ropa Pone grave Al equipo Panameño Con ese canasto Y ya estoy mirando Los picos Sato Cuatro puntos importantes Para el hoy En este cuarto Ponen en ventaja Suficiente a Dominicana La penetración Ahora con la falta Personal Que no consigue Mendoza El vikingo Va a la línea De tiros libres Con un juego Que parece Prácticamente Sentenciado Aquí La banca Le hizo el trabajo Con Richard Bautista Con el vikingo Mendoza Ángel Núñez Hizo Unos buenos minutos Y ahí Melvin López Consciente de la importancia De este partido Cierra con su quinteto Bueno Está el vikingo Mendoza Que es un hombre Pues Que viene desde el banco En esta ocasión Para la República Dominicana Exceptando El tiro libre Muy importante Para Quisqueya Hey Natanael Morales La gente que nos sigue Por Twitter Desde el lejos Aquí en CDN Deportes Ventaja de 8 Menos de un minuto Tiene que tirar De 3 Panamá Van al ataque Buscan el tiro Mírenlo ahí Lo prepararon Para tirar la bomba Y fallan Rebota la tira dominicana Hay choque En medio de la cancha Buscando la bola Todo el mundo En el suelo Dominicana se tira también Los dominicanos Están aguerridos En la defensa Cerca del aro Tira Quema ropa Y mete el canasto Finalmente Con el número 10 El panameño Ayarsa No se rinde Panamá Que gran partido Le ha dado A la República Dominicana Estamos hablando De un equipo Que tiene 2 Ganados Y 4 perdidos Que es el récord Contrario a República Dominicana Que tiene 4 y 2 Dominicana Nunca pensó En que iba a tener Un rival De semejante consideración Como se ha presentado El equipo panameño Un conjunto Que está En una transformación Con jóvenes Que definitivamente Tienen un gran futuro Además de que cuentan También con un gran estratega En la persona De Flor Meléndez Yo creo que Han sorprendido Sobremanera Al conjunto dominicano Y le han dado Un tremendo partido Esta noche Johan También le estaba diciendo A Miguel Ángel Gómez Y Cristian Gómez Y Jonathan Pimentel Y Corikowski Domingo Bautista Emilio Marte Recuerden que El líder de ese grupo Es Canadá Que está invicto ¿Verdad? Y luego entonces Está Venezuela Que tiene marca De 5 y 1 República Dominicana Está En la cuarta posición De ese grupo E El grupo E Que es donde está El equipo de República Dominicana Recuerden que El mundial de baloncesto Se va a celebrar Del 25 de agosto Al 10 de septiembre De 2023 Y que República Dominicana Busca su tercera Participación Seguida ¿Verdad? Recordar que Estuvimos en Manilas Filipinas En el 78 Luego en España En 2014 Y posteriormente En China Duarte 10 puntos En la primera mitad Y en la segunda 0 0 puntos 12 puntos Para Eloy Vargas En el juego Víctor 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 Tiene 4 El Víquingo Tiene 7 Sí En el caso de De Duarte Por lo menos Hizo 8 Por lo menos 8 intentos Detrás del arco Y no metió Ninguno Estos dos puntos Sentencian el juego Hay que meterlos Porque si no los metes Meten un tiro de 3 Todavía hay chance Para empatar el marcador Pero si lo pones por 8 En lo que ellos vienen A meter de 3 Lo que quedan Es unos 15 segundos Entonces ya necesitarían Meterte dos tiros de 3 En 15 segundos Y como el baloncesto Es justo El que mete Le da la bola al otro Entonces no hay chance O sea que Estos dos puntos Son importantísimos Ahora En esta ofensiva Dominicana Crédito Ángel Luis Y se puede consumir También un poquito El tiempo Esta la falta La está dando Puerto Rico De una vez Yo creo que La falta la dio Lindo Ricky Lindo Pero todavía No hay penalidad La falta La están dando Para aquí Y seguimos Ya hay penalidad Y la falta fue a Duarte Sí Vamos a ver Si Si Duarte En sexta Estos dos puntos Que es lo que Sentencia el partido Asimismo Se recuerda Que Dominicana Solamente ha lanzado Una vez Y fue por medio De Vikingo Mendoza Quien encestó uno Y falló El otro En sentido general Ha habido ya Seis fallos Desde la línea De los tiros libres Entonces Villavilla Escribiendo Cufautos Martínez Franklin Mena Francisco Rodríguez Rayal de Peña Ándido Acosta En sexto Duarte Siete fallos Corrigo Siete fallos En los tiros libres Ense estaba Ahora Christopher Duarte Que tiene Once puntos Ya Porque no valía Por eso Hizo eso El árbitro Había detenido Todo Para secar Como dijo Ernesto No había Anotado En la segunda mitad Cris Duarte Hasta este Momento Lanzaron algo O hubo No Lo que pasa Es que pararon El juego Cuando vino El tiro libre Uno de los jugadores Panameños Entró En el medio Del tiro Para que la bola No llegara a dar Pero obviamente Ah no Es que eso se estila Por eso han peleado En el balonceto Eso se estila Porque se considera Como una falta De respeto No porque Lo que está Aprovechando Sabiendo que tiene Que detenerlo A ver si Si practicas Que de la bomba Y vuelve a fallar Acortaron La perdió Panamá Dominicana La tiene Para recibir La falta Y puede La línea De tiros Libre La falta Es de Gaskin Quien ha perdido También muchos Balones Exacto Ellos han perdido La misma Sí Igual Como te dije Anteriormente La última vez Que hablé De eso Estaba A 21 O sea Que los dos Han perdido Muchos balones Y yo creo Que los dos Han tenido Una buena Defensa En esta ocasión En este partido Estamos hablando De que A nivel De las pérdidas República Dominicana 22 Y el equipo De Panamá 21 Y se estaba Víctor Lins Y que bueno Que pues Finalmente Metieron En los tiros Libres Los dominicanos Por lo menos En En este cuarto ¿Verdad? Dominicana Habitualmente Se está poniendo Con marcas De 5 Y 1 5 Y 1 Recuerden Que el próximo Lunes Es el partido Ante Venezuela Y va por CDN Deportes Riquingo Mendoza Con su punto Número 7 En este cuarto Para más Al ataque 3 segundos Es lo que Queda Para que pase Lo que usted Sabe Y hace Como 5 minutos De vida De verdad Y un minuto De juego Dominicana Para arriba 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 Dominicana 5 victorias En este paso Firme Buscando El mundial De 2023 En términos En términos Individuales Muy buena Presentación Para Ángel Luis Muy buena Presentación Para Richard Bautista Saliendo Desde el banco Lo que Mendoza Mejoró Ya en este Último Cuarto Se combinó Bastante Bien Con Bautista Ese 1 2 Yo creo Que Le trajo Cierta Energía A la República Dominicana Así que Un abrazo Feliz Para los Ganadores Esta noche Que no Necesariamente Dieron el Mejor Partido Pero que Si mejoraron En los Últimos Minutos De este Cuarto Parcial Un tercer Cuarto Tenebroso Pero apareció Un ángel Y yo creo Que Aunque veamos Los puntos Al final Los números Fríos Y en este Parecido A otros Jugadores El juego Es de él Él Trajo El coraje Trajo El momentum Le puso El equipo Después de haber Perdido Inclusive La ventaja Que habían mantenido Durante todo el juego En los primeros Dos cuartos Y aún así En el momento Donde todos Estábamos Asustados Apareció Un ángel Y ese era Ángel Delgado Para finalizar Vean ustedes El calendario La agenda Para la República Dominicana Como hablamos Este próximo lunes Se cierra Esta cuarta Ventana La primera De la segunda fase Luego en noviembre El 10 Del 10 al 13 Se juega La quinta Ventana Donde República Dominicana Puede incluso sellar Su clasificación Ojalá Que así suceda Se recuerdan Que pasan Tres De cada grupo Mientras vemos El resumen La ficha técnica 18 para Ángel Luis Que hizo un doble Doble 12 para Eloy Vargas Camacho Crédito también Al gran juego Del vikingo Mendoza Víctor Liz También Pues al final Tuvo una decorosa Participación Ahora te digo La agenda La que me da La que me da grima La de CDN Deportes Que tiene tantas cosas Para todos estos días Inclusive viene el Norseca Y seguimos en estas transmisiones Porque también CDN Deportes Tendrá el juego La próxima ventana Frente a Venezuela Ustedes podrán esperarla Ahí está Sadiel Rojas Que no jugó Aparenta Hay que averiguar ¿Verdad? Por si está lastimado O algo así Yo Como dije anteriormente No entiendo eso Aquí parece que hay Un poquito de violación A la seguridad Estamos en la República Dominicana Sello Nuestro De cada día Bueno ¿Tú sabes lo que me pareció Cuando vi ahí Todo ese rebudejete? Como si fuera la Duarte A las 12 del día Entonces será el Duarte Que pasa en los deportes Pero es la misma cantidad de gente Señores CDN Gracias a Dios Que nos dio la oportunidad De compartir con ustedes Esta noche Esta transmisión Eso Nos da un bálsamo Para el día a día Buenas noches Dios los bendiga Bye bye